Muy buenas noches mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos al zarpazo de la perry, el minuto de la actualidad más afilado de la semana. Y esta semana quiero poner en valor la buena educación. Yo, de verdad, que siempre me han llamado la atención porque con las formas, por ser intensiva y demás. Pero en el espectáculo que hemos visto estos dos días en el Congreso, yo llegaba a pensar que me sentía mucho más representada por el bolso de Soraya en el Banco Azul que por la cantidad de chorradas y de espectáculos perpénticos que hemos tenido que ver en el Congreso de los Diputados. Los que van a ser diputados y diputadas deberían darles un clip de buena educación y de no ser sueces. Porque, en serio, ya es duro tener que verse un debate de investidura y la gente lo ve porque le interesa. Como para encima presenciar determinados espectáculos que más propios son del patio de parvulillo de cualquier colegio que de la sede de la soberanía nacional. Así que hoy, aquí, yo quiero abanderar por la buena educación, por el sentido del humor, que también hace falta, pero de verdad, o sea, háganselo mirar. Unas clasecitas del saber estar no les vendrían nada mal a nuestros diputados y nuestros diputados. Empezamos. ¡Suscríbete!